Primeramente le doy gracias al Señor por estar en nuestro hogar, así como nosotros nos gozamos, él también se goza porque es algo que él tenía engañado para nuestras vidas, por eso él hizo lo que hizo. Le damos gracias al Señor y le doy gracias por estar en nuestro camino. Y así como hago esto delante del Señor, lo vuelvo a reiterar con mis palabras, lo involucramos al Señor en nuestras vidas y va a ser para siempre. Sé que si él está con nosotros, vamos a ser felices y prosperados. Así que le doy gracias al Señor por haberme encontrado y encontrados para cumplir con sus designios. Así que prometo delante del Señor amarte, honrarte, sustentarte ante cualquier adversidad, la alegría, el dolor en lo que el Señor tenga preparado para nuestras vidas. Y declararme la atención que estamos listos para esto nuevo que comienza en él. Amén. Gracias. 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 En cuanto Valeria y Luis han consentido ingresar en el estado del matrimonio, yo quiero bendecirlos como ministro del Señor, como sus pastores, y recordar la bendición del Señor sobre ustedes. Que me voy a acercar hasta donde ustedes están, voy a tomar sus manos y invito a todos los que nos acompañan que puedan cerrar sus ojos, enseñar de reverencia, inclinar su rostro y podamos escuchar esta bendición que vamos a soltar sobre este nuevo matrimonio que hoy delante de Dios se está constituyendo. Padre, te doy gracias por esta noche, gracias por la vida de Valeria, gracias por la vida de Luis, por su familia, por sus hijos que tú les has dado, has regalado.